El centro de la ciudad de Nanagua, ex Puerto Elsa, está inundado. Los vecinos piden ayuda de las autoridades y algunos pobladores se han mudado hacia el lado argentino porque, aseguran, allí reciben mejor asistencia. Serían unas 200 las familias del centro de la ciudad que estarían afectadas. Solo en Canoas, muchos vecinos están pudiendo salir de sus casas. Entre tanto, algunos concejales están apoyando la mudanza con sus vehículos particulares aunque admitieron que ya están necesitando la colaboración de la Secretaría de Emergencia Nacional. El centro está siendo agarrado por el agua. El centro totalmente tenemos el río Pico Mayo y el río Negro que una vez que se unan ambos por el nivel perdemos totalmente nosotros territorio. Muchos directamente se están mudando a Clorinda porque allí reciben más asistencia. Después ya empezó a subir el agua por atrás, entre los vecinos, y ahora ya es imposible. Es todo por canoa, por barco, porque no se puede. Mis vecinos, ya casi todos se fueron. Quedaron unos dos nomás y es imposible ya. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia Clorinda? La mayoría vienen para este lado y muchos que yo sé que se trasladaron a Clorinda. La mayoría. Porque saben que ahí, el intendente de ahí ayuda más y bueno, yo no es por desperitar al intendente de acá, pero es la realidad. Según los afectados, la situación se ha vuelto insostenible y creen que a medida en que se agrave más el panorama, más familias irán trasladándose al lado argentino ante la falta de apoyo de las autoridades nacionales. Las que las escaleras entre la falta de apoyo de las autoridades nacionales. Los afectados, las escaleras a los afectados, los afectados, las escaleras a las escaleras. Gracias.